TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Soldados de la 4ta Brigada fueron rodeados y asaltados por unas 150 personas en Briseño. Impidieron que se instalara el dispositivo de seguridad en zonas rurales para las elecciones del próximo domingo. Enviado a la cárcel el mayordomo de una finca en el Valle del Cauca, señalado de abusar sexualmente y a asesinar a una ingeniera agrónoma de Medellín. Según las autoridades, el presunto feminicida la habría estrangulado y alteró la escena del crimen para evitar ser descubierto. 31 cuerpos fueron recuperados por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el cementerio de Anorí. La intervención en el Campo Santo ya concluyó. Un motociclista murió y su hijo resultó herido en un accidente de tránsito en la variante La Pintada Bolo en Bolo. Las autoridades destruyeron de manera controlada en el oriente antioqueño una tonelada de pólvora. Según la policía, el material pirotécnico era fabricado y almacenado en una vivienda del casco urbano del municipio de La Ceja. Internacional, en medio de una gran incertidumbre por la situación económica, los argentinos acuden hoy a las urnas para elegir un nuevo presidente. Venezolanos residentes en la ciudad de Medellín están saliendo a votar masivamente por las elecciones primarias, precisamente para elegir a quién será, a quien enfrente a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Decenas de personas que tenían programadas las peregrinaciones a Tierra Santa se vieron afectadas por el conflicto en Israel. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, Experiencias y Aventuras en Realidad Virtual es una de las novedades de Especta, la feria de entretenimiento que se celebra en Medellín. A la capital de la montaña llega el Medellín Horror Film Festival, un espacio para apoyar a los cineastas y emprendedores de Colombia. Los detalles en minutos. ¡Gracias!